Y es que lo dicen la gente dura, gente bacana, gente que tiene el fe, la guasaga, bienvenido a un nuevo video, señores pues En ese video nada más y nada menos hicimos una creatividad en la cual tomamos venganza, ¿por qué? Por esto No te muevas, no te muevas, te has detenido caballero Uy, vamos a hablar, vamos a hablar, ponte claro con los antel O sea, tú me la vas a pagar, hombre Pero espérate, vamos a hablar No es que te vas a arrasar, los tipos que crean que tú tenías tu trabajo ahí encima Luego, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú me estás pasando? ¿Qué tú me estás pasando? La policía no hace esa creatividad Tomo una venganza creativa de esta forma Yo atentamente manopla, el rey de lo bagre, va a hacer una cosa Y en la siguiente Me voy a comunicar con los anónimos No le quiero hacer mucho spoiler por eso Pero véanse el video completo para que entiendan todo el contexto de todo el video de la venganza que le hicimos Un día más aquí en prisión, señores Ustedes me metieron aquí, me metieron preso Me agarró sacramento Pero normal Uno está activo como quiera Estoy atrapado en esas cuatro paredes y pues voy a ver cómo lo hago Creo que me van a hacer una investigación porque ni me quitaron las armas que tengo Ni nada por el estilo Son varios oficiales que hay ahí Y pues esto está lleno literalmente de oficiales No puedo hacer mucho dentro de comisaría Así que, ¿qué puedo hacer? Simplemente colaborarle a ellos y ver qué es lo que ellos intentan buscar conmigo Cualquier cosa le doy con par de creatividad bacana Porque no es posible que me van a agarrar yo haciendo el mejor plan Ese plan perfecto Miren ese plan ¿Usted quiere que yo me pare, oficial? ¿Usted quiere que yo me... No, no Espérate Pero que morí Pero que morí Explotó todo y simplemente quedó una persona Una sola persona Pero como quiera Bruno que está activo y lo que está rey Para cualquier tipo de todas estas situaciones que pasen Ya, bombocla Y abrenme la puerta ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí, bombocla! ¡Sáquenme de aquí! Uy, qué maldita bulla es Mira, sacramento Deja que llegue el jefe Esta pitola Oye, si no me la quitas Te voy a explotar ahora mismo Nada más te digo eso, sacramento, oíte Te van a dar perpetua, eh Perpetua Quitame esta pitola ahora mismo Quitame esta pitola ahora mismo, sacramento, oíte Quitame esta pitola ahora mismo, sacramento Que vamos a tener problemas, escuchate Vamos a tener problemas, bombocla Por ahí viene el jefe ¿Qué es jefe de qué es jefe de qué? Un par de preguntillas bacanas Está bien Este es el sospechoso, venga a ver Oye, oye, ábreme Ok, así me gusta Mire, oí Venga acá Ay, si yo te agarro con esta pitola que me dejaste ¿Y qué fue lo que tiene este sujeto? ¿Usted quiere ver lo que tiene este sujeto? Venga a ver, venga a ver Pero tú estás viendo Oh my God Tú estás viendo todas las armas Que soy hombre tiene Todas esas armas, caballero ¿Y ese sniper? Yo sí, yo sí es militar, maestro Yo sí es militar Es militar, perfecto Toma para hacer interrogación Vamos a investigar eso Venga Madre Te va a llevar el diablo a ti What the fuck ¿Y tú estás oficial? Oh my God Es que es militar Muchachos, no, oigan Un es militar aquí ¿Y tú estás oficial? ¿Cómo? Estoy diciendo que tú estás lleno de oficiales Loco, ¿cómo lo hago? Está bien Hombre, ni derecho un abogado necesita A mí ni los derechos me leyeron No, usted no necesita derecho Ni una tabla Derecho, cuando se lo encontré en delito infragante Abusador Caballero Nada más me interesa el sniper ¿Dónde usted consiguió ese sniper, caballero? Eso yo lo conseguí Se lo robó a una gente ¿Se lo robó a una gente? ¿A qué gente? Se lo robó a una gente y ya Oficiales No me haga perder la paciencia No, no, no No, no No, no, no 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 Es una falta Cuidado Gente en el palo Ah, bombocla Dale duro, dale duro Ya, ya Voy a hablar, voy a hablar Voy a hablar, voy a hablar Voy a hablar, tranquilo Ok, hable Es lo que sea el rey de los agri Ya, yo lo que sea el rey de los agri Ya, bombocla Es lo que sea el rey de los agri Ya, bombocla Tranquilo Vale, le voy a darle evidencia No le den, no le den Ok, te lo encargo Vámonos, muchachones Le voy a entregar la evidencia, tengo Ok Bien, yo soy una caca Bien, yo soy una caca Bien, yo soy una caca Yo voy a investigar esas armas Ahora voy a ver dónde la sacó Él es el que sabe mucho Está bien Y investigarle también cuántos flecas que se ha robado Ya tiene a los pobres bancos en quiebra La tiendita también Cumplí mi sentencia O sea, déjeme salir, déjeme salir Me dieron un golpe Ya, cumplí mi sentencia Normal Sistencia Usted va a perpetuo ahora mismo Perpetuo Yo cumplí mi sentencia ya, caballero Yo te dije a ti que yo me lo iba a cobrar De todas esas vainas que tú hiciste ¿Tú crees que estás conmigo de fácil, caballero? Atentamente el rey de los bagres El rey de los bagres Cuando tú me ves la calle Cuando tú me ves la calle Tírame Tú oyes Cuando tú me ves la calle Tírame, bombocla Cuando tú me ves la calle Tírame Me lo voy a tirar, tranquilo A ver si tú aguanta esa calle de nuevo Alto que me tienen estos delincuentes ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Para! ¡Métete! ¡Métete! ¡Poño! Está bien Me metieron preso Normal Normal Me metieron preso Yo salio Yo voy a salir más picante De aquí para allá Ya veo lo que estoy lleno de galleticadores Yo creo que voy a salir más picante De allá para acá Ay, bobo Necesito ayuda Me quitan el único sniper Que había en la ciudad Oye, lo conseguí de una forma Demasiado difícil Ups Bien Salí Está bien Lo que vamos a hacer una cosa Lo sencillo Yo ya no tengo sniper Había solo un sniper en la ciudad Y la policía me lo acaba de incautar Aparte de que me quitan mi sniper Me humillaron Y me dieron saco de golpe Como que si yo soy una caca normal La vida es una Y la vida no es un relajo Pero ahora mismo Yo atentamente manopla El rey de lo bagre Va a hacer una cosa Y en la siguiente Me voy a comunicar Con los anónimos Voy a pedirle ayuda A los anónimos ¿Cómo? ¿Cómo la voy a pedir? Normal Ellos tienen una Darchat Que ellos me dijeron Cuando yo la vaya a contactar a ellos Escríbele en la Darchat La Darchat Viene siendo un mundo negro oscuro De lo que es GTA Acabo de cargar el teléfono Como este no La contraseña 1, 2, 3, 4 La vieja confiable Me voy a descargar la aplicación En la Darchat Me puedo comunicar con los anónimos Los anónimos Me van a ayudar a conseguir El armamento El armamento especial nuevo Porque no tengo armamento Para darle problema a esos policíos Lo cae de bobo de aquí para allá Hashtag Anonymous Míralo ahí Míralo ahí Hashtag Anonymous Hola Ayuda Necesito un favor De los suyos Señores Le escribí a los anónimos Le puse Hola Ayuda Necesito un favor De los suyos Me acabo de responder Busman ¿En qué te puedo ayudar? Necesito Una arma Ultramente Potente Para Combatir Con la Policía Perfecto Te mando Ubi Acuérdate De que me vas a deber un favor De lo más loco Que vas a tener en tu vida No importa Solo me quiero vengar Me acaba de mandar la ubicación ¿En dónde es eso? WTF Eso se ve como en la base militar En el GPS me dice aquí Vamos a hacerlo Primero de buscar ese vehículo Tengo que por lo menos armarme Con una pistola Él simplemente me mandó Esa ubicación Tienes que buscar el al momento Pero tienes que luchar por él Para conseguirlo Bye Y léeme con atención No acepto pérdidas WTF ¿Qué? Perfecto Perfecto Vamos por un carro Miren que llamé Llamé mi R35 No lo tengo tan tuneado Pero como quiera Lo hicimos con este Lo que vamos a ir ahora mismo Es para mi casa A buscar armas De una vez rápido Ya me cargué el teléfono No veas si se me descarga Que estaba botando carga Vamos para la casa Buscamos un par de vainitas Par de armas Nos armamos heavy Bacanamente Hacemos lo que tenemos que hacer Porque realmente No nos podemos quedar así Esa palomería de la policía No me gustó ni un poquito Y vamos para acá A ver qué es lo que es Señores Si quieres un saludito Ven para Twitch Que puedes que me encuentren Vivo aquí Loco Estamos casi llegando Pero una Hay una cosa Que me molesta más Es que Sacramento Yo como que Lo estoy pensando a querer Como tú sabes Como cuando tú Tú quieres a tu enemigo Por lo bueno que es Porque realmente Me ha hecho Me ha hecho Varias cosas Que ningún policía Me ha hecho Como intentar Estar ahí 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 Y me molesta Y a la vez me gusta Porque siento adrenalina Vamos allá Vamos a ver Qué tenemos por aquí Tenemos Granada Me la llevo yo Uno nunca sabe Tenemos pitola Una rifle El único sniper que tenía Me lo quitaron Pero manito No pasa nada Todo frío Yo lo hago así Simplemente me faltan balas Déjeme comprar balas aquí Ya tenemos la bala Perfecto Y vamos a matar a estos tigres aquí Me la debían Siempre se quedan parados Vamos a esto Mañana es de fiesta Y lo que estamos es ready to go Es mi ubicación Anónimos Tienes que buscarlo El armamento Pero tienes que luchar por él Para conseguirlo Va El M con atención No acepto pérdidas Mi madre Vamos para allá De camino para el lugar Y lejos que estamos No toca Un viaje sumamente largo Pero no es tanto eso ¿Qué opinan de ese carrito? Ese carrito está guapo En verdad Es un R35 No está tan modificado Pero está bueno A ver Cuánto me faltan 1.58 kilómetros Mi madre Entré Entré a la ubicación Espérate que yo no puedo Tacuñete caro Yo no puedo entrar Exactamente donde Con este carro Porque me van a escuchar Escúchenme con atención Vamos a hacerla Por más sigilosa posible Porque no quiero problemas Con nadie Simplemente voy por mi motín Ni sé Ni qué tipo de carro Ni nada Por el estilo Ok perfecto Voy a poner un chaleco Por si acaso No veo nada por aquí ¿Dónde fue exactamente? Creo que fue en un hangar No me voy a meter para allá Porque fácilmente Y no Y no me vean Y no me vean Y no me vean Loco What the fuck Son militares de verdad Son militares de verdad Y tienen armas Tienen que ser cerca por aquí ¿Eh? No miren Miren ahí Miren ahí What the fuck ¿Habrá algo por aquí? ¡Ay! ¡Qué maldito suto! ¿Qué hay esto? Esto no puede ser No me jodas Aquí no hay nada Ra Ok De una Wap Loco No tengo la llave de esto ¡Ay fallí! ¡Fallí! No fucking way Ahí vienen pa No Mi madre No, 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 no Espérate Increíble esto Lo que está pasando Y no me llegaron a dar No, no, no Dije que son militares Que ya me atrapan Que se fundan ¡Ay no! Tranquilo Que todo está calculado Yo lo aprendí en Manopla 30, 30, 14, 40 Ok Nos fuimos de una vez Con esto ¿Dónde está la salida? ¿Dónde mismo yo entré? Que no puedo pasar por ahí Ahorita me salen ellos Ok Déjame ver Cómo lo hago Lo hice por aquí mismo Creo que lo perdí rápido What? Me está cayendo un carro militar No, loco Oh diablo ¿Para qué diablo Me metí yo con los militares Y mi problema Era la policía, loco Me subí para arriba Y esto como que No tiene fuerza para subir Yo creo que la tracción trasera Ahora ayuda mucho Esto no tiene fuerza, loco Mira voy a 30 Y yo van como que sí No Ok Espérate Yo creo que se cayeron Creo que se voltearon completamente Creo que lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Ahora mismo voy a tener que Necesitar ayuda de uno Pero de la mafia Urgentemente Porque nada más Si me voy a poder Venga de la policía Vamos yendo para la casa Ok Llegamos Lo que hay que hacer es Déjame ver si lo llamo El compañero mío Primero entrar A la radio de la mafia Porque Pueden que entrar por ahí Vamos a llamarlo de una vez Que estamos rápido Necesitando gente Intentar hacer Esa vuelta Hello ¿Quién por aquí? Bro, bro, bro Necesito ayuda Loco Estoy de un disparo Aquí con una policía En serio Diablo, loco Yo también necesito ayuda Pero ven Yo te ayudo ¿Dónde es que tú Estás ahora mismo, Julio? Por el garaje A ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué parte de el garaje A? Yo estoy ahora mismo En una vainita Ya ¿Tú sabes el garaje rojo Ese que está ahí? Sí, sí, sí Yo sé dónde queda Por donde está La entrada del tren Y eso Ok Déjame llamar un carro Voy Voy en una ¿Motora o un carro? ¿Una motora o un carro? Debo una motora Una motora Una motora Una motora Pedí una motora aquí Tiene mi motorita, señores Cabrón, loco Yo quería ir en el carro Voy de camino Y los mamás Muchachos ¿Están por ahí? Muchachos están ahí Sí, están ahí Ellos están ahí Pero estoy aquí, loco Dale, voy pa' allá Voy pa' allá Tranquilo, tranquilo Estoy llegando ¿Me dijiste garaje rojo? Sí, sí Por donde está La habana del tren ¿Sabes? Pero tú tengo un tiroteo Ahora mismo Tú estás corriendo a la policía Pero es un tiroteo Aquí me tienen Encerrado, loco Está bien, está bien Voy de camino ¿Parte atrás o parte Adelante del garaje rojo? ¿Tú sabes Dónde está la habana del tren ¿Verdad? La habana del tren Del habana del tren Dale, voy pa' allá Yo sé dónde Ay, mi mito Dale Me dice Hay suerte, loco No hay suerte Necesito ayuda Ay, what the fuck Justamente me salió Vía del tren, me dijiste Sí, sí, sí Oh, shit, bro ¿Qué lo disparo? Yo estoy por aquí Loco, what the fuck Ay, ay, ay Ayúdame Loco, medite, medite Medite, súbete, súbete Ven, ven, corre Corre, corre, corre Corre, corre Eres una Espérate, espérate Que voy, voy, voy Y te subo Ven, ven, ven Subete, súbete Loco, wey Pero, pero Ponte claro Pero, ¿por qué tú me estás agarrando así? Loco, wey Pero, agárame Sácame de aquí, loco Mira a esa gente Tranquilo, tranquilo Que todo va a salir bien El diablo El diablo Tranquilo, ok, perfecto Vamos, voy a ti, voy a ti Vamos Loco, tú sabes cuál le voy a hacer La 30, 40, 50 para el de 9 Bro, llegaron todos Hay cuatro atrás Hay cuatro de atrás ¿Cómo que hay cuatro, loco? ¿Y qué era lo que tú estabas haciendo? Dile que era lo que tú estabas haciendo, hombre No veo un fleca, loco Ah, porque era un troteado Haciéndolo solo Pero está bien, tranquilo Que todo va a salir bien Perfecto Confía en mí Veo la luz Veo la luz Tranquilo, ¿cuántos quedan atrás? Uno, 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 uno Perfecto Tranquilo Ellos no son chupos Ha ido montado, güey Está bien Vamos, vamos, vamos Vamos bien, vamos bien No lo veo, no lo veo Está bien Tranquilo Señores Fíjense cómo está caleado Dígalo muchachos Que tú me llevaste calgado así No, pero eres tú Que me estás caleando así, loco Ponte claro Que tú me estás agarrando raro Ponte claro Ponte claro tú Que me caleaste así Ey, pero no es por nada La espalda tuya está Güey, 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 güey Deja tú lo que eras Deja tú lo que eras Estamos a ti No, estamos a ti Una gente para nadie Tiene el flow Ponte claro Que tiene la guasa Acá, acá Vamos allá, vamos allá Vamos allá Se complicó feo aquí Nada más escucho de la sirena Iría Uff Oficiales Somos amigos Somos amigos Somos amigos Tranquilo Tranquilo Que esos oficiales Los que son unos palomos Se nos componen Mira, ahí se quedaron Se quedaron Lo perdimos, lo perdimos Mi madre, loco Pero esto se ha complicado feo Sí, yo creo que lo perdimos aquí Perfecto Vamos de camino para la casa Para que tú veas Lo que yo acabo de conseguir ¿Y qué tú conseguiste, Lox? Tú no quieres saber Lo que yo acabo de conseguir Velo ahí, velo ahí, velo ahí Velo, esto es policía Ay, diablo Esto es policía No, tranquilo Miren esta ¿Hubo? ¿Hubo? Si se van de vos Que esos oficiales Que esos oficiales No tan preparados Para la 30 Velo ahí se desgranó uno Además Te estoy diciendo Y se mató otro Ay, pero es un malo Saca, 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 saca Aquí está, aquí está Queda uno, queda uno No puede ser sacramento ya No puede ser sacramento ya Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ay Loco, deja tu relajo Deja tu relajo Ay, qué rico Deja tu relajo Deja tu relajo, hombre Deja tu relajo Ok, perfecto Wow Llegamos Ay, señores ¿Dónde estás? ¿Tú estás yendo al quien? Estamos en la base ¿Qué pasó? Dale, estamos de camino Realmente pasó una situación Ahora mismo En la cual Le tengo que explicar What the fuck? Ya, tú puedes saber Si te ayuda Salgan todos de la casa Salgan todos de adentro Si hay gente ahí adentro Lo que suena loco No pregunte Simplemente Estamos ready Yo un lío Y vienes tú Y traes otro lío Otro lío, man No, no Que la policía Que lo que es, señores No hay mucho, mucho Que hablar La policía me hizo algo Y realmente Lo que necesito La ayuda de ustedes Para vengan uno de ella Yo conseguí este carro Bueno, no un carro Es una Torre militar Sí, es una torre militar What the fuck? Entonces Yo quiero que tú seas el driver Habichuela Y vámonos de una vez Tengo un plan, señores Hay que hacerlo Rápido El plan es lo siguiente El plan es que Vamos a hacer el banco central Y vamos a esperar Que todos los policías Son alrededor de 12 policías Que llegan al banco central Y lo vamos a esperar Cuando lleguen Le vamos a hacer Como que lo estamos robando Y vamos a tirar Par de bombas adentro Para que llegue la policía Nosotros vamos a estar Encondidos Esperándolos Y cuando ellos lleguen Nosotros vamos a prender A tiros Vamos a hacer La suerte Eso vamos a hacer Diablo Uf, uf, uf Suave, suave, suave Hombre, suave Y mi madre Pero espérate Que esto tiene unos cambios raros Sí, tiene unos cambios raros Pero mételo Que yo sé que tú Lo pones a driftear Esa vaina Ahora, ahora Dale que tú eres driver Ahí sí Ahí sí, nos fuimos Tranquilo No tiene fuerza No, no tiene fuerza No tiene fuerza Pero vamos a ver Si tiene fuerza Para explotar esto Explotar, explotar Ey Sí, tiene fuerza Vamos, vamos, vamos Písalo Písalo, me están tirando Me están tirando What the fuck Me están tirando Yo, bro Ok, tranquilo Dale para el banco central Que se va a complicar feo Ay, mi madre Se va a complicar feo Policía para allá Estoy diciendo Ellos pueden Pueden llegar Los policías Pueden ir para cualquier lugar Yo lo que estoy Es molesto Estoy bravo Porque me faltó el respeto El tal Sacramento ese, loco Sacramento me faltó el respeto ¿Y ese Sacramento? ¿Quién es Sacramento? ¿Quién es Sacramento? Un Sacramento, un oficial Sí, qué jodiendo Esa es la Hasta hoy llegó Hasta hoy llegó Hasta hoy llegó Debuto con Sacramento Entonces Lo que vamos a hacer Estamos llegando Al banco central ¿Ustedes están viendo El banco central? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, shit Llegate bien Llegate bien Del parque el carro aquí Vamos a intentar Eman y lo vamos a robar Porque ellos pueden Que lleguen rápido No vamos a tener tiempo De robar Y no vamos a tener tiempo Para sorprenderlos Déjenme tirar Parle vaina aquí Vengan esto Vengan, vengan, vengan Bájense del carro rápido Ok Le voy a dar una granada A cada uno Y la vamos a tirar Al mismo tiempo Yo ¿En serio? Sí A cuenta de 3 2 1 Tiren esa mierda Corran, corran, corran Corran, corran Ok El feto Si la policía No llega después de eso Fuimos, fuimos Vamos ready Dao al pecado Dao al pecado Y dao a lo malo Pues loco Posiciónate Que la policía Puede llegar rápido Vámonos, loco Loco, escucho sirena Vámonos, vámonos Vámonos, puya Posiciónate Métete en el callejón En el callejón En el callejón En el callejón Aquí sí, sí En el callejón Ahí mismo Bien, bien, bien Ok Encontrelo para atrás Atrás, para atrás, para atrás Por si pasan Para atrás, para atrás El baile Pásalo, para atrás, para atrás Para atrás Para atrás Que no nos vean Que no nos vean ¿Cuántas patrullas? ¿Cuántas patrullas pasaron? Sigue un poquito Para adelante Ahora, sigue un poquito Para adelante Vamos a poner un chinchín Para casa Vámonos, para atrás Pámonos, muy rápido Que llegaron Hay que ver, hay que ver Hay que ver, hay que ver Espérate Cuánta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta 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 ¿Cuánto oficiales son? ¿Y qué fue? Dale pa atrás Dale pa atrás Que quiero que... Mierda No te dejes que no vean, no te dejes que no vean, no te dejes que lo que ellos van a hacer Echame para atrás, echame para atrás Intenta agarrar un grupo con ellos y dale en alta Dale en alta Un grupito de ellos Sí, un grupito, porque ellos se van a dar cuenta que estamos ahí Espérate, espérate, hay uno afuera, hay uno afuera Sí, hay uno afuera, no te dejes ver, no te dejes ver Mira, mira, ese está ¿Ese es la vaina? ¿Ese es el sacramento que está ahí? Sí, yo creo que ese es el sacramento Pero espérate, espérate, que está poniendo, está cerrando la calle, loco, está cerrando la calle Tranquilo, no te dejes que no vean Quédate un poquito para atrás, no te muevas mucho Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Vamos a mangarlo ahora, que tal, Anki No, es que son muchos, tenemos que darle a todos Que luego nos van a aprender Entre en un grupo, entre en un grupo Exactamente, en un grupo, cuando yo tenga un grupo, que me imagino que Vamos a tener que parar ahí hablando Ok, míralo ahí, salí, salí, salí Dale un poquito para adelante, dale un poquito para adelante Dale para adelante, dale para adelante Dale para adelante ahora, a ver si se regruparon Espérate, se están regrupando No, no, espérate, espérate, se están regrupando Se están regrupando Ahí te veo, ok, ok Ahí están, ahí están, ahí están Dale para adelante, dale para adelante ahora Dale, 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 dale para adelante Dale para adelante Dale para adelante, que me tengo como cuatro Dale para... ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! Ok, está conmuevelo, sigue el para adelante, siguelo para adelante Sigue, 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 sigue Espérate, quédate ahí Doble el carro, doble el carro para atrás Doble el carro para atrás Ahora, doble el carro para atrás Quédate ahí, quédate aquí No te peguen, no te peguen Que nos pueden explotar Dale Hay uno ahí en la mata Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo ¡Le dite, le dite, le dite! Espérate, quédate ahí No te muevas, no te muevas, no te muevas ¡Ey diablo! Pégate ahora, pégate ahora Dale, 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 dale ¿Y ahora? Ellos no querían decir que sí o qué ¿Y yo? Ok, espérate, 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 espérate Me voy a bajar, me voy a bajar ahora ¿Y Sacramento dónde está? ¿Y Sacramento dónde está? ¿Y Sacramento dónde está? No veo Sacramento aquí Espéralo allá ¿Era ese? ¿Ese? No, no, no Yo te voy a agarrar a ti ¡El carro, en el carro! ¡El carro, el carro, el carro! ¡Loco, Sacramento! Loco, se fue, hay que caerle atrás Se fue, se fue No, ese talejo ya Lo que este vehículo es demasiado lento No Espero que les haya gustado muchísimo este video Así para recordarles que todo ese contenido Se acaba de la plataforma de aquí mismo Para ustedes con amor y cariño Pueden dejar su like, suscribirse Y ayudarme a llegar a esos 300k de suscriptores Dejen su like, dejen su like Suscríbanse, suscríbanse Y lo que estamos activos ¡BOMBOCLAS! 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 ¡BOMBOCLAS!